Querido, ¿trajiste el quijel? Sí, tenemos todo, querido. Tengo todo pronto para esta orgía que vamos a hacer. Estoy con la chota al hombro, eh. Y yo no puedo más. Yo te digo que la verdad, las empanadas que vi todos dicen, increíble. Viste que vinieron las tres en uno, ¿no? Famosas tres en uno, ¿no? Y bueno, querido, si nos organizamos... Cogemos todo. Si nos organizamos, cogemos todo. Si nos organizamos, cogemos todo. Si nos organizamos, cogemos todo. Más no DJ, ¿no? Que es pitbull de raza, está en otro patamar. Si nos organizamos, cogemos todo. Si nos organizamos, cogemos todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!